Hola a todos y sean bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy les quiero compartir cuatro historias de animales fantásticos que salvaron la vida de humanos. Número 1. Lulu, una cerdita algo valiente. La siguiente historia tiene lugar en Pensilvania, Estados Unidos, en 1997. Mientras Joan Altman se derrumbó en el suelo, un dolor terrible golpeaba en el pecho, víctima de un paro cardíaco en su casa. En este momento que la cerdita Lulu, tras ver a Joan retorciéndose de dolor, salió a toda velocidad de la casa e incluso no dudó en parar el tráfico para alertar a alguien y tratar de ayudar a su dueño. Un hombre se percató de la presencia de Lulu en la calle y trató de seguirla, mientras que ella lo guiaba a su hogar. La sorpresa del hombre fue inmensa al hallar a la mujer tendida en el suelo. Él rápidamente llamó a emergencias y finalmente Joan pudo salvar su vida, gracias a la ayuda de su cerdita. Número 2. Jambo, el gorila del zoológico de Jersey. Jambo era un gorila de espalda plateada que vivía en el zoológico de Jersey hasta 1992, que es el año de su muerte. Un día, mientras Jambo se encontraba en su recinto, un niño de cinco años llamado Levan cayó en él, quedando completamente inconsciente. La multitud se horrorizó al ver al gorila acercarse al niño, pero éste simplemente lo cubrió y le acariciaba la espalda, como si entendiera que se encontraba en peligro. Cuando el niño despertó, empezó a llorar. Es en este momento que Jambo se apartó y dejó a los cuidadores del zoológico rescatar al pequeño. Actualmente, Jambo tiene una estatua en su honor, en el mismo zoológico de Jersey, donde se han llevado a cabo varios estudios para demostrar que los gorilas de espalda plateada atacan únicamente cuando consideran que se encuentran en peligro. Número 3. Toby, el perro experto en primeros auxilios. Por increíble que parezca, este perro llamado Toby salvo a su propietaria de la forma más inesperada, realizando la maniobra de Heimlich. Es así que Debbie, propietaria de un hermoso Golden Retriever, se atragantó con una manzana. Ella misma se golpeaba en el pecho en un intento desesperado por salvar su vida, pero no lo consiguió. Eso sí, Toby se hizo cargo de la situación y saltó encima de ella hasta que logró expulsar la manzana. Número 4. Los tres leones. Esta historia tiene lugar en 2012, cuando una joven africana fue secuestrada por siete hombres. Ella se negó a casarse con uno de ellos y después de recibir varias agresiones, la dejaron en el bosque, dándola por muerta. La policía trabajó duro para encontrar a la mujer y después de un día de intensiva investigación, la hallaron. Pero en esta ocasión, rodeada de leones. Sorprendentemente, cuando la policía se acercó a la zona, los tres leones se marcharon. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo video y nos vemos hasta la próxima.